Toda la semana que ha transcurrido hemos trabajado la situación de las tarifas en casi todas las ciudades importantes del Río Negro y de la Patagonia. De hecho yo me voy a Comodo de Rivadavia pasado mañana, pero la movilización de hoy en Bariloche era también la síntesis de la respuesta de la Patagonia. ¿Por qué? Porque la Patagonia merece una respuesta diferencial. No puede soportar la Patagonia que haya un ministro que nos trate como si fuéramos tontos, como si no supiéramos lo que significa el fluido del gas para acalefaccionarnos, porque además sentimos que el trasfondo de esto es destruir el desarrollo industrial, el comercio y el trabajo en nuestra región, y en cambio pretende solamente endeudarnos. La única solución que están planteando es diferir el pago, refinanciar. No estamos dispuestos y bueno, lo de hoy ha sido una muestra de unidad muy importante. Todos los sindicatos, EGT, CTA, concejales, diputados nacionales, provinciales, la verdad que es muy importante. Orne, ¿y más allá de su postura como ciudadana cree que se va a sentir la presión del pueblo y que podrían llegar a rever la actitud que están teniendo frente a estos reclamos? Yo creo que sí, no solamente por la presión en la calle, sino también por los amparos que ponen una cautelar y también por una cuestión fundamental, la mayoría de las personas no pueden afrontar ese pago. Entonces nos han llevado a un callejón sin salida. ¿Sabe qué me he estado acordando todos estos días? La película boliviana, hasta la lluvia, han venido a quitarnos hasta lo mínimo elemental, que es poder calentarnos, poder cocinarnos, y aún bajo la lluvia hemos estado reclamando. Decían que el gobernador quizás había tenido un poco la reacción tardía en comparación a otras provincias. ¿Cree que le pesa un poco su acercamiento con el gobierno nacional? Y seguramente, seguramente es un gobernador que ha ido variando cada año con un alineamiento diferente y ahora debe estar buscando un alineamiento con Macri. Él hubiera sido muy oportuno una posición como tuvo el gobernador de Chubut, de un primer momento, plantarse ante la negativa, aceptar este tarifazo.